La experiencia en el hotel, bueno, ha sido excelente, la puedo recomendar ampliamente a todos mis paisanos y a los que no son mis paisanos y a todos los amigos de Latinoamérica, Europa, donde quieran venir. Este hotel, me parece la atención, fue excelente, muy personalizada, la ubicación, todo, como dicen ustedes, estuvo chévere. Estoy ya un día libre, me siento triste porque dejo el país, porque dejo la ciudad tan bonita de Cartagena, sus chicas hermosas, sus playas hermosas, su gente, y me voy muy contento con la experiencia que tuve en el hotel. Se la recomiendo, precio muy accesible, el lujo, la comodidad que tuve, un excelente juego.